¡Qué bolas, alumno! ¡Qué bolero! ¡No oigo! ¡Qué bolero! ¡Qué bolas, Romy! Así me gusta, cara. Con el entusiasmo de siempre. Porque cada vez que a ustedes me suena un buenos días, a mí me dan ganas de meterle la cara contra el... y sacarle los sesos. Un guapo es, un guapo, y oíganlo bien. Hasta tanto se demuestre lo contrario. Porque la guapería ni se crea, ni se destruye. La guapería se construye con la mano derecha, y como yo soy suyo, con la mano izquierda. ¡No! ¡Aprende todo, profe! ¿Esa presa es suya? No, eso no es mío, es de un guapo amigo mío que ya se fue y va a ella. ¡Y me caí por una pelea! ¡Ipaemos la guapería, ¿verdad? No, no, no. Déjeme presentarle... Déjeme presentarle a Felito Alimaña, que entró hoy en la escuela. ¿O da? No, murió porque un tipo que estaba... que vivía al lado de él le puso un disco de Camilo Sesto, y en el tercer número el tipo hizo así, se metió un turno sospecha y se murió. ¡Oy! Bueno, a lo que vamos hoy, caballeros. Les voy a dar las notas del trabajo práctico de cada usted, ¿eh? Y además están como me gustan a mí, magullados, destrozados, hechos leña. Parece que la pelea fue dura, pero así es como me gusta. Así es. A ver, cuenta cómo fue la cosa, tú. Oye, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo fue lo tuyo? Profe, no, no, no es más yo. Bueno, yo salí por acá ahí con mi guaposa, ¿no? ¡Ahí va! Y veo tres tipos. ¡Ah! Y le dije, los tres. Tú, tú y tú. Los tres. La mamá de los tres. Y en ese momento le dije, pensé en usted, y dije, ¿qué haría el profe en esta situación? Y dije, ¿lo proyecta o le da un golpe? Y dije, no, le voy a meter una llave. Una tucadami. Que es la que... Oye, 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 chapaeada que te pase. Chapaeada que tú estás aquí. Y entonces, uno de ellos me dice, nosotros no somos, hermano. Y le dije, ¿qué no somos hermanos? ¿Cómo que no somos hermanos? ¿Dónde va a llegar esto? Tres mamás diferentes. Imagínate, le dije, pues arriba de mí. Y bueno, me destruyeron este brazo. Tú sabes que tú estás aquí nada más porque tus padres, amigo mío, pero ustedes están mirando. Ay, Dios. Eso es guapería pura. Pero mira, amigo, no te puedo dar tus cinco puntos porque te dejaste tocar y un guapo no se deja tocar jamás. Así que te voy a dar cuatro. ¿Qué? Pero me di, ya. ¿Cuatro? ¿Qué fue para qué? A ver, Felito, ¿cómo fue lo tuyo? ¿Qué fue feo? Fue sencillo. Yo cogí y llegué a un party donde había una cantidad de tipos que se eran las jeitas de lo más lindas y buscando jeos, ¿te sabes? Y cogí y entré y dije, voy a entrar galleta que de un mundo. Ahí. Me van a limpiar la galleta que de un mundo. Cogieron y tres de ellos me cajeron arriba en el mismo pie y me lo fracturaron. Oh. Pero les digo ahí. Cuidado con el esquí, échalo para atrás. Oye, tremenda bronca. ¿Cuánto me van? Pero tú tienes cuatro puntos también, mi hermano, porque te dejaste tocar también. Fue tremenda bronca, pero mira, si yo llevo a estar en esa bronca, ¿tú sabes? Si yo llevo a estar en esa bronca, eso es el hígado por el piso. Conmigo y todo, eso es lo mío. Así que te voy a dar cuatro porque te dejaste tocar. A ver, Angulo, suelta la tuya. Me siento guapo, profe. Cuidado. Cuidado con los mareos. Pues mira, todavía me duele un poco la cabeza. Resulta que yo ayer domingo por el mediodía di mi paliza también. Me fui para la peluquería con Efraín, seguro. No, pero ¿qué pasa aquí? Vaya, fue el golpe de dos pisos, profe. Pues nada, me fui a visitar a un amigo mío ayer domingo por el mediodía. Mira. Y repartí golpe. Coño, pero ¿te ha dicho que los domingos no se puede salir a pagarse uno? Los domingos son para descansar, para dormir la sieta, para que Dios nos perdone todo lo que hacemos. Bueno, pero... Vas a salir el domingo a... Yo entiendo, yo entiendo eso. Y disculpa lo que pasó ayer. A ver, a ver, ya, ¿qué te pasó? Lo que pasó es que ayer domingo yo tenía que ir a visitar a un amigo mío que está en la cárcel, ¿entiendes? Entonces, cuando ya yo me vi allá adentro de la cárcel, rodeado como de 15 presos más. ¿15 presos? Yo dije... ¿15 coño, de verdad? ¿Pero presos? Ay, yo dije, esta es la mía, esta es la mía. ¿Qué es esta? Cogí y me paré en una mesa. Y dije, si no me dan mi dinero, no me voy a acostar más con la mujer de ninguno de... ¡Sí, ninguno de ustedes! No, 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 mentira, mentira, te voy a estar engañando. Tú dijiste eso a 15 coño, de verdad, ranqueado, sanga, de verdad. 15 de alta seguridad, profe. Tuvieron que llamar las puertas especiales y todo. Porque lo que corrió allí fue... Bueno, déjeme decirle que todo el mundo coñó golpe. Vaya, hasta yo. Sí, eso se nota. Me tiene una patada por el ojo, me salió por la oreja. ¡Raufe! Y por eso la venda de este tamaño, profe. ¿Cuánto le da? Pato, mira. ¿Cuánto le da? ¿Qué clase de... Bien, considéreme que te da vida. La mejor pelea, tengo que reconocer que la mejor pelea aquí fue la de Angulo. ¡Eh! Esa fue la menor, pero como te dejaste tocar, te voy a dar 4.5. ¡Oh! ¿Cómo 4.5? Esco, profe, todavía me estoy orientando a pomada china con una escoba. Y usted me va a dar 4.5. Pero te dejaste tocar. Y un guapo no se deja tocar. Eso es verdad. Esa es la cosa, ¿cómo es? Que la aprendas tú bien que en la vida, además de guapería, caballero, hay que tener inteligencia. Y que la técnica es la técnica. Y sin técnica, bueno, no hay técnica, pero está bien dicho, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Sí! ¡Hala de técnica! ¡Hala de técnica! ¡Hala de técnica! ¡Hala de técnica! ¡Hala de técnica ahora! ¡Hala de bola con el chabaco ese que estaba afuera cerrado con una perra tatuada con una pelín trigo y con... ¡Oye! ¿Qué pasó, amigo? Deja eso, deja eso, que esa es una sorpresa que yo tengo para usted. Una sorpresa que yo tengo para usted. Ese tipo me está esperando para fajarse conmigo. Porque el fin de semana en una pizzería que estábamos ahí tuvimos un ambiente y le dije, venga a buscarme. Pero lo que él no sabe es que yo voy a tener la cortesía de dejárselo a mis alumnos para que se lo traguen. Para que vean cómo soy yo, porque si yo lo cojo, lo hago triza ahora mismo. Profe, profe, pero usted no ve que ya nosotros estamos un poco desarreglados, hechos leña. Oye, esa es la guapería de la calle dura y hay que entrarle con el pecho. Sí, sí, sí. Y el golpe duele, el golpe siempre duele, hay que endurecerse. Dale, que ya estamos terminando este mes, y ustedes no han aprendido nada. Sí, arriba, arriba, dale, tú también. Todo el mundo, este es que está más fuerte, hay que tirarlo para adelante. Y arriba, y sin miedo, y con valentía. Y guarda en la cocina, un guapo no tiene miedo. ¡Un guapo no tiene miedo! ¡Un guapo no hace todo! ¡Dale, dale, flor de loto! Caballero, pero si todos los días lo mismo. A estos muchachos les doy toda la oportunidad. Y un guapo no tiene miedo, pero lo mío es la técnica. La técnica sin técnica. Bueno, no hay técnica. ¡Venga! 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 Un guapo no olvidar ¡Las penas! Dejar los problemas ¡Ven y cantar pasarla bien!